... Alejandro Schultz Solar, más conocido como Schultz Solar, fue un artista plástico y escritor vinculado a la vanguardia porteña de los años 20, versado en astrología, ciencias ocultas, idiomas y mitología. Hola a todos, soy Rubén y Cristian, y acá está la segunda entrega de los cuatro videos sobre Schultz Solar y Benjamín Solari Parravisini. En el primer video habíamos visto lo importante del Sol para el kirchnerismo, y Benjamín Solari Parravisini en sus psicografías mostraban un Sol Nuevo, aparece en Argentina. Bueno, antes de tocar el tema de su primo, de las acuarelas de subsolar, vamos a ver cómo en el búnker del Frente para Todos, el 11 de agosto, el día de las PASO, el día triunfador del Frente de Todos, el cierre del mismo acto, como cortina de música, pasa en un tema de Fito Paez al huyendo al Sol. Muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias. ¡Gracias! Ardo de Luz fue uno de los pintores argentinos más importantes del siglo XX. Nacido en 1887 en Tigre, en el año 1912 inicia un viaje a Oriente que imprevistamente lo lleva a Europa. Allí empezó a firmar sus cuadros como subsolar y conoció a Paul Clay. Expuso en muchas ciudades europeas y volvió a Buenos Aires en 1924. Amigo de Jorge Luis Borges, por muchos años compartió la filosofía oriental, el budismo, hasta que hay diferencias políticas respecto del peronismo en filosofía de amistad. Esto habla de que el compromiso social de subsolar, luz, sol, todo lo contrario era Borges, antiperonista. subsolar decía de sí mismo que no era un pintor fantástico, sino realista. Pintaba lo que veía, lo que había de sus visiones. Y como había tan comprometido social y políticamente, muchas de sus visiones tenían que ver con el periodismo. En el año 46 se produjo una gran convulsión en la Argentina. Había un embajador norteamericano llamado Braden, que cuestionaba al candidato, un coronel Perón, y decía, este hombre es nazi. Hubo un libro azul, ¿no? El libro azul que era las partes oficiales de la embajada norteamericana en Buenos Aires. Entonces hubo una grieta, digamos. Una grieta profunda en la Argentina. Y Jul Solar, junto con Leopoldo Marechal, Ignacio Anzuate, Ernesto Palacio, y otros intelectuales nacionalistas. Escalabrine Ortiz. Escalabrine Ortiz, que también figura en el Real en Buenos Aires. Sí. Firmaron un manifiesto en el cual decían, no es cierto lo que dice el embajador Braden. Sí. Cuestionamos el libro azul. O sea, apoyan a él. Apoyan a él. Y perdió, por lo menos fugazmente, la amistad con su gran amigo. Con Borges. Con Borges. Que fue manifiestamente atiperonista. cub. No hay que hacer. En el, en el, en el episodio. Toysolar. Quería. Que la América Latina. Sea una sola. La patria grande. Estaba muy ilusionado en encontrar, una sola. flameando las banderas, pero unidas, unidas, es así que también logra una lengua que la nombra Neocliollo, que sería la lengua de unión de toda América Latina. Lo que vemos son, en estas acuarelas, banderas, vemos la serpiente, que la serpiente era tomada como fertilidad, como santidad, divinidad, según lo que él había estudiado, vuelca la serpiente como algo bueno y arriba de ella, América Latina, unidas. Y la realidad es que Argentina parece ser el primer país del continente que se pone de pie y reacciona frente a esas políticas. Y lo han hecho mostrando su adhesión a Cristina y a mí. Y la verdad es que yo siento que tenemos que empezar a construir un tiempo distinto en América Latina, no solo en la Argentina. Obviamente tenemos una Argentina demasiado complicada por el escenario económico que el presidente Macri ha dejado, pero tenemos también una Argentina que debe integrarse al mundo de un modo distinto a lo que se ha integrado en los últimos años. Hoy le decía al presidente Sánchez, y yo estoy convencido primero y antes que nada, que para que América Latina florezca como continente, tiene que ser un continente. No tiene que ser una serie de estados, cada uno corriendo por su cuenta. Jules Solar, quizás el único cosmopolita ciudadano del universo, según el escritor Jorge Luis Borges, es además un gran inventor y crea un lenguaje con el objetivo de unificar a todos los habitantes de América Latina, al hombre neocriollo. Somos y nos sentimos nuevos. Nuestra meta nueva no conduce a caminos viejos y ajenos. Diferenciémonos. Somos mayores de edad y aún no hemos terminado las guerras pro independencia. Acabe ya la tutela moral de Europa. Asimilemos, sí, lo digerible. Amemos a nuestros maestros, pero no queramos más a nuestras únicas mecas en ultramar. Veamos claro lo urgente que es romper las cadenas invisibles. También vemos como el barco pro a donde está Mauricio Magno. Es como que el barco de este gobierno tirano macrista neoliberal está luchando contra la oposición de la fertilidad de la Argentina. Gracias por ver el video. La locura encumbrada en mandatarios será la causa del grande caos. ¡Suscríbete al canal! La locura encumbrada en mandatarios será la causa del grande caos.